La razón por la cual Jordana Chacón está en este momento en el estudio es que en la mañana del día de hoy nuestra ilustre compañera y amiga y este servidor tuvimos la oportunidad de ir al Teatro Bolívar, esto queda en el centro histórico de la ciudad de Caracas donde se realizó un cineforo realizado por Carlos Azpurwa denominado La Batalla de los Puentes de hecho ahí tenemos el flyer de lo que fue esta actividad que ocurrió el día de hoy en la mañana y en la cual Remigio Ceballos Hichazo, titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz así como también una nutrida representación de intelectuales, pensadores y periodistas tuvieron la oportunidad de expresar su visión de este evento histórico Jordana Algo que buscó además rememorar lo que fue este capítulo para Venezuela debemos recordar además de lo que fue la actuación del propio pueblo que se acercó hasta la frontera colombio-venezolana para justamente defender a nuestro país frente a lo que fue la pretensión justamente de invadir y de traer violencia hacia Venezuela Y de hecho tuvimos una increíble oportunidad de entrevistar no solamente a Remigio Ceballos Hichazo sino también a Luis Brito García, Ernesto Villegas, Daniel Quintero, Carlos Azpurwa, Liz Guillermo García quienes cada uno desde su perspectiva y desde su trinchera nos ofrecieron su visión de lo que pasó hace tres años con esta batalla de los puentes Una batalla que no solamente ha quedado en la memoria del pueblo venezolano sino en el registro de las cuentas bancarias de muchos actores políticos cosa que también podemos nosotros reseñar dentro de lo que fue la entrevista que tuvimos con Daniel Quintero quien justamente no solamente tuvo presencia hace tres años sino que nos pudo rememorar justamente lo que fue ese hecho, Boris Bueno, y vamos a comenzar de una vez, Jordana, porque vamos a presentarles a ustedes entonces la entrevista que le hicimos al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo a propósito de los tres años de la batalla de los puentes Veamos qué nos dijo Son más de 20 eventos de ataque contra el Estado venezolano que es precisamente como los grandes poderes internacionales las grandes potencias internacionales gobiernos de los Estados Unidos algunos gobiernos de Europa y por supuesto el gobierno narco paramilitar de Colombia que nos ataca constantemente bueno, precisamente la aproximación indirecta la acción indirecta que la refiere mucho bueno, la refirió Carbón Clausewitz cuando decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios y Liderhard toma eso, esas palabras de Clausewitz y desarrolla en su libro de estrategia la aproximación indirecta y Buffer recientemente cuando ya en los años 60, 70 él habla en su libro de la estrategia total habla de las distintas acciones estratégicas contra un Estado y habla de la amenaza directa habla de las acciones sucesivas habla de la aproximación indirecta también Venezuela ha estado sometida a la aproximación indirecta para tratar de, bueno, lograr objetivos políticos a través de la violencia esa es la realidad que nosotros hemos venido viviendo y por eso caracterizamos estos 20 eventos en este trabajo de investigación bueno, con la Academia Nacional de la Historia con algunos profesores, hermanos y también, también desde la historia militar toda esa política violenta que trató de enfrentarse con guarimbas al Estado venezolano y aquí está el Estado venezolano trabajando en profunda garantía de los derechos humanos y garantizando el orden interno bueno, esto que fue ese día una victoria de unión cívico-militar-policial hoy se mantiene ¿Cuándo podría ser el próximo ataque? Mira, podría ser en cualquier momento acuérdate que nosotros estamos siendo sometidos a un ataque multidimensional una estrategia multidimensional de ataque contra el Estado venezolano y ya lo hemos vivido han habido miles de formas diferentes formas de las cuales han tratado a través del ataque y sabotaje al servicio eléctrico eso va a continuar, va a resear el bloqueo económico-financiero va a resear, va a continuar ah, pero nosotros también estamos continuando con la estrategia de nuestro presidente del renacer, ¿no? también, del revolucionar el resistir y trabajar para un nuevo modelo económico y ahí estamos nosotros en la lucha constante para evitar cualquier ataque por donde pueda venir no descartamos sabotaje, terrorismo estamos trabajando con nuestros órganos de inteligencia muy fuertemente y tenemos identificados distintos grupos y en su momento nosotros pues actuaremos para garantizar la paz, la tranquilidad del pueblo venezolano pero nos mantenemos en alerta como es la orden permanente de nuestro presidente ¿cuál es la clave para la derrota al imperialismo? es su criterio la clave es mantener la unión nacional la clave es que nosotros sigamos adelante resistiendo pero también que nosotros busquemos nuevas formas como hizo nuestro presidente un nuevo modelo económico desarrollar nuestra capacidad productiva que es su línea, la línea de nuestro presidente y hacia allá debemos ir en el desarrollo industrial, tecnológico, científico en la producción de alimentos como vamos, vamos bien pero tenemos que acelerar pero también mucha prevención la prevención por eso es que la política pública del Estado venezolano la seguridad ciudadana la prevención es muy importante es precisamente el primer vértice de la gran misión cuadrante de paz prevención integral para la vida y la paz y el segundo vértice lucha contra la delincuencia organizada todo tipo de delitos todas las bandas delictivas bien articulados científicamente ya sabemos dónde están quiénes son cuántos son y entonces nosotros vamos hacia el control de las armas completos nosotros vamos hacia la lucha contra la delincuencia aquí nosotros vamos hacia la paz hacia la tranquilidad hacia el bienestar con profundo respeto a los derechos humanos para la garantía del orden interno como lo dice la constitución bueno y nosotros por supuesto también fortaleciendo los órganos de seguridad ciudadana pero fundamentalmente la búsqueda de la convivencia solidaria la paz, la tranquilidad, el bienestar social el bienestar común, el apoyo mutuo la solidaridad, el respeto a los demás y por supuesto a las leyes sobre todo para que los venezolanos podamos disfrutar de nuestros derechos pero cumplamos con nuestros deberes última pregunta Venezuela es una democracia una democracia estábamos escuchando parte de la ponencia que hizo Remijo Ceballos y Chazo en esta entrevista que en exclusiva la realizamos y él planteaba lo que eran los ataques sucesivos que se han realizado contra la revolución bolivariana que en el caso de un estudio que él ha venido realizando se pueden cuantificar en 20 ataques algo que en su criterio es una muestra clara de lo que es la amenaza del imperialismo norteamericano y que se puso de manifiesto con la batalla de los puentes hace 3 años pero también con lo que son las estrategias de guerra híbrida o multidimensional ya no estamos hablando de un ejército con aviones, barcos o tanques que invade a un país como parte de una expansión política territorial sino con una batalla cognitiva una batalla en diversos niveles económico, cultural, político para accionar y derrotar al estado venezolano algo que hace 3 años se trató de realizar y que afortunadamente fracasó planes, planes Boris que no solamente han quedado digamos que en la historia y en el pasado ya lo decía incluso Remigio, Ceballos y Chazos se esperan entonces quizás durante lo que es este plan de violencia contra nuestro país porque ha estado desde, bueno fuera de nuestras fronteras que sucesivamente pudieran plantearse sin embargo pues las autoridades venezolanas ya han hecho los análisis pertinentes pues ya tenemos un accionar primeramente lo que es la conciencia del pueblo venezolano que no cae en campañas mediáticas era otra de las cosas que nosotros podíamos pues analizar el día de hoy recordar lo que fue hace 3 años esa intentona de alguna manera de infiltrar estos grupos terroristas dentro de camiones que supuestamente tenían una ayuda humanitaria y que venían entonces relacionados con un supuesto concierto de paz que finalmente generó unos números bien interesantes económicos que como dijimos en la primera parte cayeron en unas cuentas que supuestamente iban incluso a permitir llenar una supuesta nevera que en algunas redes sociales vimos que mostraron completamente vacía Boris bueno pero cuéntame Jordana a quien entrevistaste tu en el evento de esta mañana sobre la batalla de los puentes bueno otro de los intelectuales que estuvieron presentes en este cineforo es sin duda nuestro maestro y colega Luis Grito García quien pudo realizar un análisis bien interesante que vamos a presentar para ustedes bueno mira la batalla de los puentes fue una lección fue un intento de invasión del territorio venezolano que además operó en dos frentes por San Cristóbal pero también por Santa Elena de Guayrén se intentó también otra entrada con el pretexto de una supuesta ayuda humanitaria que no era tal porque los uno o dos camiones que se decomisaron estaban llenos no solo de alimentos sino de armamento la idea era provocar una poblada que entrara por la frontera venezolana provocara disturbios y entonces posiblemente con el pretexto de que se la estaba reprimiendo proceder a una invasión en regla y eso fracasó sencillamente no pudieron pasar los camiones no pudo pasar la poblada uno o dos camiones pasaron cuando se los registró se vio que no estaban llenos de de suministros sino de armamento con algunos pequeños suministros y esa operación fracasó totalmente fue un montaje mediático porque se hizo un gran concierto al cual se suponía que iban a asistir 300 mil personas creo que no asistieron sino unas 30 mil este montaje mediático político porque asistieron al presidente de Colombia y al presidente de Chile para darle como visos internacionales o transnacionales a ese acto de violación de fronteras y evidentemente ahí debía haber muchísimas unidades del ejército colombiano dispuestas a intervenir todo eso se quedó frío y acabó en nada maestro estamos hablando evidentemente de una presencia de más de actores políticos que hoy por hoy han sido completamente olvidados por la población incluso afecta o que quizás se puede identificar con una oposición de nuestro país hoy por hoy podemos ver una Venezuela distinta una Venezuela la que recientemente estuvo en por supuesto procesos electorales y vimos una participación además interesante queda atrás esa participación de esos actores políticos que en ese momento estuvieron hace tres años en la batalla de los puentes como pudiera ser entonces esa realidad en este momento bueno mira la participación que no disminuye es la popular acabamos de salir de un proceso electoral en el cual la mayor parte de los estados de los puestos que estaban en disputa los ganó el bolivarianismo y sus aliados inmediatos entonces en ese sentido esos partidos tienen vigencia ahora de los otros de los que participaron del otro lado Piñera es un presidente que ya está de salida en la forma más vergonzosa después de una represión que le costó la vista a más de 400 chilenos porque le disparaban a los ojos para cegarlos Duque también está de salida con una sublevación popular inmensa en Colombia que habría que ver cuáles van a ser los resultados de ella podría ser remotamente equiparable a la sublevación popular del del 27 de febrero en Venezuela entonces esos dos actores están anulados y toda la gente que estaba en pro de una tendencia golpista terrorista etcétera bueno mira están olvidados en el exterior Leopoldo López se fugó a Madrid y allá convoca gente nadie lo atiende Juan Guaidó el autonombrado autoelegido yo creo que no tiene la menor audiencia ni influencia en el país le sirve como una martingala jurídica a Estados Unidos para robarnos nuestros bienes en el exterior pero fuera de eso no tiene el menor arraigo político la asamblea nacional en rebelión ya ha sido sustituida legal y electoralmente por otra asamblea con una orientación política distinta entonces bueno yo diría que el cuadro actores políticos que fueron anulados Boris ya lo decía Luis Grito García Sebastián Piñera Chile Iván Duque que está próximo entonces a verse en estas elecciones Donald Trump que ya está fuera del tapete y Mario Benítez de Paraguay bueno parte de estos actores que fueron promotores de lo que fue esta intentona además arraigados con lo que en ese entonces era el gobierno de Narnia de Juan Guaidó es importante destacar que en este evento estuvieron presentes Remigio Ceballos Hichazo Luisito García Ernesto Villegas Daniel Quintero Carlos Apurua y Luis Guillermo García es por eso que les estamos presentando solamente extractos para que puedan ustedes disfrutar de todas estas intervenciones que fueron bastante favorables porque obviamente le abren los ojos a uno sobre situaciones que quizás se dan por sentado pero que están presentes allí porque quizás si ustedes hacen un análisis de los medios de comunicación van a notar una abismal diferencia en lo que era la sobrecobertura mediática que había hace tres años con Venezuela y casi que el absoluto silencio que en este preciso momento hay toda vez que ya pasaron tres años y creo que nadie duda en afirmar que esto fue un gran fracaso para la oposición radical en este sentido Jordana también tuvo la oportunidad de conversar en este foro que hubo la mañana del día de hoy en el teatro Simón Bolívar con el titular de la cartera de cultura Ernesto Villegas cuyo despacho fue el encargado de promover esta importante actividad con Ernesto Villegas hablamos descarnadamente sobre su análisis de los tres años de la batalla de los puentes y también del papel de Juan Guaidó en el presente vamos a verlo bueno si me lo pides breve yo te diría que fue la demostración de una victoria de la conciencia del pueblo venezolano por encima de los dictados de la industria cultural porque recordemos que ese episodio de los puentes estuvo ambientado con un despliegue inusitado de un espectáculo que congregó allí a las estrellas de las estrellas digamos que ese superaparataje del espectáculo que se armó del lado colombiano se topó del lado venezolano con altísimos niveles de conciencia de aquellos venezolanos que se fueron allí con un palo y una piedra a enfrentar digamos la avanzada de un conjunto de encapuchados e incluso criminales que ellos mismos en los videos se observan se reconocen como tales uno de los méritos del documental de Carlos Apurba es que le da voz incluso a esos agresores que fueron seguramente utilizados contratados comprados convencidos de una aventura que no condujo a nada a Carlos Apurba yo le pregunto cuál era la moraleja que había dejado esto si cuál tú crees que sea la moraleja de esta historia llamada la batalla de los puentes bueno conciencia mata espectáculo si quieres que te lo ponga corto lo otro que te quería decir que la conciencia no solamente de las personas que se fueron allí a enfrentar esa afrenta valga la expresión también la conciencia de los militares venezolanos que estaban siendo chantajeados con promesas indecibles para traicionar su uniforme para traicionar su bandera y la abrumadora mayoría de ellos se mantuvo firme fue apenas una minoría despreciable pues desde el punto de vista estadístico que no que no atendió esos impulsos y que se fue a presentar allí y a hacer el ridículo con el ridículo de los ridículos ¿te refieres a Guaidó? por supuesto y además a los ridículos que lo secundaban o le hacían coro o más bien a los presidentes que se sumaron a esa operación de Trump que es una operación monroísta es una operación neocolonial que le hicieron digamos el trabajo de actores de reparto a un plan diseñado en Washington yo estoy seguro de que esos presidentes varios de los cuales ya no están activos ya la historia se lo han cargado de ellos pero esos siguieron los dictados del departamento de estado e hicieron el ridículo ¿cómo va a quedar Guaidó en la historia? en tu criterio yo creo que no quedará más determinante imposible ministro voy a cometer una indiscreción ¿qué tiene en la mano izquierda? bueno además el tapabocas y el teléfono el teléfono este libro de Ana Cristina Bracho 23F la batalla que evitó la guerra ¿eso se presentó? de la colección febreros y abriles 30 febreros y 20 abriles fue presentado el día de hoy una de las muchas presentaciones que aspiramos tener de este libro que relata de alguna manera los intríngulis de este episodio histórico pero que además en su título tiene todo un manifiesto la batalla que evitó la guerra el plan era la guerra y con la resistencia heroica del pueblo venezolano y los altísimos niveles de conciencia fue derrotada la guerra finalmente ministro Venezuela es una democracia una democracia vibrante una democracia viva y así como hay chavistas convencidos hay opositores gente que después de toda esta serie de errores consecutivos y dramáticos que ha cometido la oposición aún sigue siendo opositor ¿cuál sería su mensaje en esta jornada del 23 de la batalla de los puentes a esos venezolanos a esos venezolanos opositores? mira yo diría que ellos también fueron protagonistas porque con su distancia de la locura es decir cuando su liderazgo quienes pretendían asumirse líderes de ese sector del país les propusieron esta locura ellos tomaron distancia y ha quedado registrado en la historia ya digamos la popularidad de estos personajes está en el subsuelo y digamos su capacidad de movilización de convocatoria es mínima de hecho el propio personaje que tú mencionas ha tenido expresiones despectivas respecto de los 100 que siempre lo acompañan de modo pues que el digamos el venezolano que no es chavista es opositor sencillamente no se mete en política que ha desoído esos cantos de sirena también es protagonista porque su distancia de esos planes macabros lo hermanó con los venezolanos que sí dieron un paso en frente para confrontar aquellas maquinaciones de modo pues que al fin y al cabo fue una victoria de Venezuela no solamente de los olivarianos sino de toda Venezuela la que se consumó el 23 de febrero y día subsiguiente bien estábamos escuchando a Ernesto Villegas en esta entrevista exclusiva para nuestro programa 360 Jordana Chacón bueno otra de las cosas que mencionaba el ministro Ernesto Villegas era justamente la actuación del pueblo venezolano hace tres años pero que piensa la gente en la actualidad y eso también es interesante poder pulsarlo en la calle y como siempre nuestra compañera siempre Nicaulis Quintero está a tiro para llevarnos a nosotros información desde la calle Nicaulis ¿Quién es para ti Juan Guaidó? Bueno es un personaje de cómic es un personaje que bueno causa gracia a la política venezolana ya que bueno con ideas poco peculiares que solo en su mente se harán realidad ha tratado de confundir a los venezolanos con un cambio para Venezuela que en realidad no aporta a la producción y al futuro Bueno más claro no canta un gallo por ahí dicen la opinión de la gente de este personaje de hecho el ministro ni siquiera se atrevía a mencionarlo porque como él ha dicho pues queda completamente en el olvido Boris Juan Guaidó hoy por hoy pues no solamente ya no gobierna Narnia sino quedó completamente en el olvido y quizás es la representación viva de por qué la oposición está donde está y por qué la revolución está donde está porque muchas veces se trata de ilustrar este discurso de que Venezuela es una dictadura y que la revolución llena todos los espacios y que de esta forma se ha generado un gobierno autoritario en nuestro país pero es que también la falta de una oposición efectiva democrática y moral y éticamente correcta es lo que ha generado esta situación tan atípica en la cual tenemos una oposición y creo que eso lo evidencian los hechos que primero sobreestima sus fuerzas lo vimos hace tres años ellos pensaban que iban a pasar por la frontera y se iban a llevar por el medio a todo el mundo segundo una subestimación del chavismo los chavistas no existen los chavistas son brutos Nicolás es un camionero nosotros somos los más preparados inteligentes el inmediatismo no construyen un trabajo político de años no hacen trabajo en la calle todos lo quieren hacer desde los micrófonos y pasan este tipo de cosas como la batalla de los puentes sin embargo Jordana vamos una pausa que vamos a tener regreso vamos a tener al regreso una tertulia bien interesante incluso entre periodistas porque estuvo junto a nosotros Luis Guillermo García Daniel Quintero pero también estuvo allí el cineasta y artífice de este importante documental la batalla de los puentes Carlos Aspurva todo esto y mucho más al retorno en 360 ya venimos y continuamos nosotras en nuestro especial 360 ustedes se preguntarán bueno pero que hacen Jordana y Boris juntos en el estudio bueno estamos presentando para ustedes estas entrevistas especiales que tuvimos la oportunidad de realizar más temprano desde el teatro Bolívar con lo que fue este cineforo para rememorar los tres años de la batalla de los puentes sus comentarios por supuesto a través de las redes sociales así que la vamos a recordar Boris arroba btv canal 8 arroba 360 en directo arroba Boris Castellano y arroba Jordana Chacón en Instagram así que por allí tienen todas las vías para que se comuniquen con nosotros Boris bueno y si quieren ver el video de Jordana antes de salir al aire conmigo ya está colocado en las redes sociales así que pueden hacer una investigación periodística en las redes sociales y saben que pasó en el estudio antes de ir al aire y les comentamos que estamos en este programa especial de los tres años de la batalla de los puentes la razón por la cual estamos ambos aquí es que ese material lo grabamos hace muy poco tiempo hace apenas como dos horas y nos vinimos con el material en bruto al estudio y se lo estamos presentando entre Jordana y yo que fuimos los que hicimos las entrevistas y si algo resaltante tuvo ese foro de los tres años de la batalla de los puentes es que no solamente estuvieron intelectuales o analistas que vislumbran los hechos acaecidos sino también testigos es decir personas que estuvieron en carne propia en esa batalla Jordana y nos hacemos referencia justamente a nuestro amigo de la casa Daniel Quintero quien estuvo de un lado y del otro así tal cual lo pudo reseñar hace justamente tres años para contarnos su experiencia en la batalla de los puentes tú me estás describiendo evidentemente un escenario de los actores que estuvieron presentes hace tres años en estos hechos un falso concierto que lo que buscaba era de alguna manera generar una pantalla para finalmente pues materializar una posible invasión que terminara con de alguna manera el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro los medios de comunicación tuvieron una participación sumamente importante ¿cómo puedes analizarlo? tú tres años luego de lo que es justamente la fuerza que tuvieron en ese momento y cómo llevarlo a la actualidad en este momento o sea a la actualidad política de nuestro país ¿cómo se ven los medios de comunicación? Mira los medios de comunicación evidentemente tuvieron un papel muy importante en ese momento yo creo que es muy bien muy bien eso del tema de los medios la verdad como te digo tuve la oportunidad de estar en Cúcuta y mira los medios todos ¿qué fueron transmisiones conjuntas en canales todos estaban encadenados en cadenas internacionales CNN Noticias Internacional Noticias Internacional un canal colombiano pero todos City TV la televisora de la Procuraduría RCN Caracol City TV más todos los medios de noticias es decir todas las grandes agencias de noticias se encadenaron se encadenaron digamos con la noticia de que iba a entrar la ayuda humanitaria después de que el gobierno había reprimido después en fin manejaron una una toda una digamos una especie de falsa matriz ¿no? que luego el domingo en la tarde me sorprendió que todos los canales ya después de que había pasado todo el domingo reseñaron algunas cosas pero ya el día lunes en la mañana nadie hablaba de Venezuela o sea realmente fue digamos todo un encadenamiento de medios de comunicación pero ya el día lunes eso terminó de hecho todos volvieron a su programación es decir fallaron y simplemente aquí no ha pasado nada o sea yo creo que el tema de los medios de comunicación como arma para la guerra como arma para la dominación de la mente porque esa es la digamos la guerra futura es acá es tomar que fue lo que yo vi en miles de jóvenes en el concierto de Cúcuta o sea de verdad creyendo o sea ellos creen de verdad que hay una dictadura que todo esto que la ayuda humanitaria o sea es gente que ha caído abatida aquí y eso ha sido producto justamente de los medios de comunicación medios de comunicación que de alguna manera trataron de alzar la imagen de algunos activistas políticos de nuestro país hoy en día olvidado mencionar un nombre Juan Guaidó quien además buscó hacerse de alguna manera una publicidad mundial a través de este concierto como pudiéramos nosotros analizarlo hoy por hoy obviamente es algo que incluso ya ni siquiera dentro de sus propias redes sociales se generan esta cantidad de contenidos que quizás en otros momentos se realizaban como podemos llevarlo nosotros a la actualidad si no yo creo que bueno lo que sí es que el señor exdiputado Juan Guaidó está muy rico económicamente está muy muy adinerado generó muchos dividendos muy adinerado si y muchos otros que han capturado mucho dinero pero por ejemplo los militares que intentaron levantar de hecho hay un conflicto Daniel no sé si lo recuerdas por lo que era justamente el producto o lo que se generó a través de este concierto finalmente donde fue esa cantidad o esa suma importante que supuestamente era para una ayuda humanitaria de las ONG de Venezuela claro todo eso se perdió e incluso los militares que levantaron que hicieron pues que convencieron terminaron mira ahorita hay muchos cargando maletas del lado de Cúcuta sargentos muchachos jóvenes están cargando maletas para vivir del otro lado no pueden cruzar a Venezuela fueron olvidados fueron abandonados llamados al vacío porque bueno la gran mayoría de la fuerza militar como el comandante del destacamento 212 que está ahí en San Antonio no acudió a ese llamado los llamaban por teléfono los llamaban yo tuve la oportunidad el día 21 en la tarde de estar reunido allí en el destacamento 212 conversando con con los jefes militares con José Leonardo Noroño Torres por cierto que era comandante de la SODI lamentablemente falleció en un accidente de tránsito se le recuerda también con el general Castillo Rengifo que hoy es comandante de la SODI Zulia con el general Sulbarán Quintero y con Franklin Rivero Bayone que tenían mando militar y recuerdo que a todos ellos los estaban llamando con teléfonos norteamericanos y con teléfonos colombianos para y mandándoles mensajes para que se fueran allá para que les describían mira vente con tu familia con tu esposa fulana fulano vénganse aquí les vamos a garantizar todo eso lo hicieron y estos señores generales estos señores oficiales se mantuvieron firmes y defendieron junto con la gente que también bajó porque también la gente bajó de San Cristóbal a defender la gente fue de Mérida la gente fue de Trujillo fueron de acá mismo de Caracas a defender con piedras con palos con bombas molotov con todo lo que lo que fuera necesario Daniel ¿crees que después de este concierto tuvo Juan Guaidó cómo llenar la nevera? bueno la nevera la casa los estacionamientos ¿si le quedó algo para? ah bueno yo creo por supuesto que sí bien estábamos viendo a Jordana Chacón entrevistando a Daniel Quintero y el organizador de este evento fue Carlos Aspuru a cineasta que hizo un sinóforo con su documental La batalla de los puentes con él también hablamos veamos toda historia siempre tiene una moraleja una moraleja que es útil hacia el futuro la batalla de los puentes como un evento histórico ¿qué moraleja útil nos deja a los venezolanos del presente? yo pienso que la moraleja es lo blindados que estamos en la unidad cívico-militar el entender la dimensión que tenemos como pueblo nuestra indeclinable voluntad de ser libres soberanos y sobre todo el legado histórico que tenemos que implica una visión de soberanía y de libertad ahí se expresa y es conmovedor ver nuestro pueblo humilde defendiendo nuestra dignidad en esa batalla de los puentes que estuvimos a punto de una situación de guerra civil como lo dice el compañero Bernal y en medio de unas circunstancias realmente difíciles éramos una proporción de 100 a 30 y en un momento dado estábamos casi vencidos y logramos superar a golpe de 2 3 de la tarde superar esa situación tan precaria y tan difícil y logramos vencer y vencer y logramos parar prácticamente una circunstancia que nos iba a llevar a una guerra civil y a la confrontación abierta ya con con el imperialismo americano porque teníamos que luchar contra la invasión la batalla de los puentes también es visto por muchos como una confrontación entre la industria cultural y la cultura liberadora ya que del otro lado de la frontera del lado de Colombia estaba todo el aparato de la industria cultural que se representó en numerosos artistas internacionales de gran trayectoria que vinieron con presidentes y expresidentes y un gran apoyo de la industria mediática CNN Televisión Española Televisión de todo el mundo presente apoyando lo que era la iniciativa de Guaidó sin embargo se venció la revolución venció en esta batalla de los puentes en tu criterio ¿cuál fue la clave el secreto de la victoria que se tuvo en la batalla de los puentes hace tres años? primero la indeclinable voluntad de nuestro pueblo a no dejar violar nuestra soberanía y en el terreno mediático el tiempo nos ha dado la razón se ha ido aclarando se han visto todas las aristas y el proceso de reflexión de esa situación ha hecho comprender a tirios y troyanos el peligro que corremos con un país o mejor dicho con un gobierno tan criminal y tan profundamente absurdo como es el colombiano un narcoestado que no tiene ninguna clemencia con nuestro pueblo con nuestro país hay muchas aristas y muchas lecturas que podemos hacer pero fundamentalmente la voluntad nuestra y sobre todo con esos sectores populares que han sido maltratados y discriminados y satanizados como son los colectivos yo me siento profundamente orgulloso porque viajé desde 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 el Táchira hasta el Táchira y desde todo el trayecto desde hacia la frontera como fui testigo la participación de el para bien estamos escuchando parte de las entrevistas que hicimos debido a una cuestión de tiempo no la vamos a poder poner completa sin embargo estaba hablando con Jordana fuera de cámara y lo que vamos a hacer es un programa especial de una hora claro que sí vamos a estar integrando quizás las otras personas que estuvieron junto a nosotros así que pendiente por allí porque hay una sorpresa bien interesante con Luis Guillermo García que también dio una tertulia bien interesante eso va a ser en el especial de una hora bueno nos vamos entonces y lo vamos a hacer con otro conocido de la casa que también estuvo en la batalla de los puentes nos referimos a Paul Gilman quien literalmente se jugó el pellejo en tienditas para defender a la revolución y por lo suerte no podemos dejar por fuera me pegó la lengua no podemos dejar por fuera de este programa despídete Jordana bueno muchachos ya lo saben arroba Jordana Chacón por ahí está el reel que colocó Boris será hasta la próxima disfruten entonces a Paul Gilman hace falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz y rezar de buena fe y rezar de corazón pero también reza el piloto cuando ponte en el avión para ir a bombardear a Venezuela sin piedad para venir a bombardear a Venezuela sin piedad no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir brincando ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Mientras hay explotación del hombre por el hombre exista desigualdad del hombre por el hombre y exista desigualdad ¡Entonces! ¡No no no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz